Y en el día de su cumpleaños, ¿con qué viene, estimado? Bueno, con mi cumpleaños, entre otras cosas, con mis 42 años. Y les traigo una instancia lúdica, si quieren, para ver si la gente tiene motivos para invertir en la Argentina o no, o si los tiene, quién los tiene. Así que les presento el test del inversor. Obviamente, Alfredo Sainz está invitado a participar. José, vemos la primera. Dale, vamos. ¿Vos llenabas la revista del corazón en su momento? A ver si la chica que te gusta, te va a dar bolilla. Bueno, vamos a ver qué dicen los inversores. Primero, tengo que poner, por ejemplo, un millón de dólares en la Argentina. Me pregunto, ¿hay respeto a la propiedad privada? Contestá vos, yo de ese pato. En duda. ¿En duda? Sí, vamos en duda. En duda. No. ¿Vos decís que no? Yo digo en duda. Yo sería una especie de Julio Cobos en este espacio. ¿Qué les parece? En duda me parece, no me vas a penalizar, José, por no estar en acuerdo con vos. No, 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 lo que dice tu test. Vamos a la siguiente. Yo ahí te digo, te digo por qué no, te justifico el no. ¿Por qué? Si uno ve lo que está pasando en Guernica, había un proyecto de Real Estate y por miedo a correr, porta, relato, nada, sigue todo igual. Si mirás lo que pasa con Echeverri, ahí en la justicia está todo cerrado. Tampoco, tampoco, pero hay muchos otros casos. Bueno, dice el presidente Alberto Fernández que él está a favor de la propiedad privada. Es decir, no es todo para un solo lado, pero todos podemos dudar. ¿Los poderes del Estado actúan de manera independiente en la Argentina? ¿Sainz? No, eso no, es histórico. No actúan con independencia. Salta la grieta, Sainz, y aplica histórico, últimos 40 años, me meto en el B, también no. Bueno, por suerte desempato yo, yo voy a decir que está en duda, porque en realidad no es que siempre los poderes del Estado actúan con independencia. Es decir, hay veces que sí, hay veces que no. Yo te podría decir que el Poder Legislativo a veces tiene más independencia sobre otros poderes y el Judicial quizás no tanto, a veces. Entonces, vamos a la siguiente. Pero igual por ahora, yo te digo, si te voy a poner un mango, en duda, en duda, en duda. Pará, porque esto, ojo, porque lo va a sorprender a José del Rey y posiblemente también a la audiencia, era la idea de esto. ¿Hay libre acceso al mercado de cambios? Esta es fácil, la sabemos todos. Esta vamos todos con el no. Que conteste el que está del otro lado. ¿Hay libre acceso al mercado de cambios en la Argentina? Sí, no. No, esta es la... Ah, porque tenés con animación, muy buena, seguro. Hay que darle tiempo a la máquina que funcione. Tenés tu bot. Sí. Todos tenemos uno bot. No sabés el trabajo que hay detrás de esto, peor que con un bot. ¿Hay baja inflación en la Argentina? Déjame que conteste Alfredo Sáenz, que es el especialista en inflación, te diría, de todo el diario La Nación. No, no, seguro. Sin querer, sin esfuerzo me salió un verso. B, no hay baja inflación en la Argentina. Igual, mira, hoy hubo un chequeado, no sé si lo viste, chequeado también como Alfredo va a los últimos 40 años, pero le ponían chequeado a Cristina Fernández de Kirchner cuando iba diciendo en su carta, y cuando habían en la inflación, lo que le ponían es que en realidad era verdadero, pero engañoso. Vos la tenés... Es verdad que te digo, interanualmente estás viendo un cierto proceso de desaceleración de inflación, pero es engaño. El primero que sigue siendo muy alto y el segundo lo hacéis pisando las tarifas públicas con precios máximos congelados. Está congelado. Inflación contenida, la llamamos inflación contenida. Igual 40% de inflación no es bajo en ninguna parte del mundo. No. Así que no, estamos de acuerdo, listo. Seguro. Tildamos la opción B y vamos con la quinta, ¿no? A ver. Estás para un entretenimiento. Me gusta, me gusta, por eso traje esto. Te va muy bien. Las exportaciones, José del Río. Sí. José del Río, ¿son libres de impuestos en la Argentina? Las, mirá vos. Las exportaciones. ¿Hay retenciones en la Argentina? Total. Hay retenciones en la Argentina. A ver qué piensa Alfredo Sainz. ¿Hay retenciones en la Argentina? No, la respuesta es B. Sí, no son libres de impuestos. No son libres de impuestos. Hay que ver qué piensan los que nos miran, ¿no? En Paraguay son libres de impuestos, en Uruguay sí, efectivamente. Y vamos con la que sigue a ver si es la última. Espero haberle puesto el ritmo que esperaba, ¿no? Hay poca burocracia. Acá estamos. ¿Hay poca burocracia en la Argentina? Le pregunto o relativa. Le pregunto a Falabella, le pregunto a Latam, que vaya un beso a Rosario. No. Es decir, la respuesta es no, la B. La B. Bueno, yo ni me acuerdo qué puse de respuesta, pero la vamos a ver. Ahora está obviamente entre la B y la C. Bueno, mirá qué moderado que estuve. Esto para que lo tenga en cuenta todo el gobierno del frente de todos. Muy moderado en este test del inversor. Vamos a ver las respuestas, ¿te parece? A ver qué nos da esto, a ver si conviene traer plata. ¿Pero esta qué fuente es? Fuente, Pablo Fernández Blanco, la mejor fuente que puede haber. Resultados. Mayoría de A es un país donde te conviene invertir. Mayoría de B, obviamente, es un país donde no te conviene invertir. Entre B y C, se me ríe, José del Río, hay que estudiar caso por caso. Tenemos, escuché lo que estoy diciendo, presidente Alberto Fernández, mayoría de B y C, o sea que no es que no te conviene invertir en la Argentina, pero hay que estudiar caso por caso. Y obviamente no sos tan competitivo con países de la región. Te voy a dar un plus. ¿A quién le conviene invertir en la Argentina? Bueno, básicamente a dos clases de personas. Primero, el que es argentino. Esto es un dato importante. Porque sabe cómo. El que está acá, el que está acá, y hay mucha gente de Argentina que está invirtiendo. Y en segundo término, el que va por un negocio específico. Es decir, si vos querés producir petróleo, no vas a ir a Paraguay, no vas a ir a Uruguay, vas a ir a Vaca Muerta, entonces quizás tenés que evaluar lo anterior y te convenga. Para el resto de los casos, probablemente perdamos con los países vecinos. ¿Me da un poco optimista, Alfred? Sí, Diego. Intentando el informe de Pablo, cuando yo estuve sacando el informe, vamos a hacer el sábado, la tapa del suplemento, por qué se van las empresas de Argentina. Todo lo que explicaba Pablo es eso, pero te digo, también de fondo tenés, porque no es negocio, te digo, no hay rentabilidad. Las empresas te dicen, hablando con un inversor, me decían, acabamos de definir una inversión de un grupo brasileño que está invirtiendo en África, Nigeria, un país que te digo, si vos decís, todos los problemas que tiene Argentina, los tiene inseguridad, de seguridad física, jurídica, económica, todo, pero es negocio, debíamos ser rentabilidad. Te digo, a todas estas explicaciones que da Pablo, se suma que Argentina, de hace mucho tiempo, no ganas plata, porque el empresario se puede bancar cualquier otra cosa, menos no ganas plata. Es así, los aros, los vinos...